¿Qué te sorprende con accesorios para viajar y para tu hogar? ¿Manejo o contesto el celular? No te preocupes, la aplicación Hago Todo Mientras Conduzco dejas de ser un riesgo vial, porque atiendes el teléfono en altavoz e incluso puedes escuchar el contenido de tus mensajes de texto sin distraerte. Lo único que tienes que hacer es configurar una lista de personas de las que quieres recibir llamadas mientras manejas. La mochila de Amier Adventure de la casa francesa Louis Vuitton lleva los aparadores para atraer a los hombres que se jactan de ser aventureros, deportivos y adictos a la moda. Una de sus ventajas es que puede doblarse completamente y convertirse en bolso de mano. Consíguela en negro, rojo y naranja. Para los que aman los productos hechos en México, Kuhn Artesanos es una marca mexicana que hace de la piel obras con estilo y funcionalidad. Desde las clásicas bolsas y carteras hasta bases de tequila, fundas para el iPod, portarretratos y álbum. Lo trending de Kuhn es que lo puedes personalizar. Si para tu próximo compromiso quieres ser original y obsequiar a algo de calidad, esta puede ser una excelente opción. Y si te late la tecnología y se te hace poco la alta definición y tienes un colchoncito cerca de $450,000 pesos, esa pantalla Samsung es para ti. Con un tamaño de 85 pulgadas puedes disfrutar en vivo y a todo color tu programa favorito. El Weekend presentó Trendings para temporada. El Weekend presentó Trending para temporada.